Hijos de Jenny se reúnen para hacer una sección de foto para la compañía de su madre. A pesar de que Rosy Rivera sigue dando lata con que le den dinero, ellos están enfocados en ellos, sin prestarle atención a las cosas negativas. Que nos dejen tranquilo que estamos llevando el nombre de mi mamá a la altura. Rosy pensó que sin ella se iba a caer la compañía y eso es lo que la tiene mal.